La ciudad de Severodonetsk es el foco del interés internacional por ser en este momento el foco de los ataques de las tropas rusas. Según el Kremlin, esta ciudad consolidaría la conquista de la región del Donbass que está conformada por dos regiones, la región de Donetsk y la región de Lugansk. Para Ucrania, la caída de esta ciudad es un punto de quiebre en el conflicto, definiría el destino de la guerra, así lo indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Severodonetsk sigue siendo el epicentro de combates en el Donbass como resultado de este día y noche, ya el día 105 de una guerra a gran escala. Estamos defendiendo nuestras posiciones y estamos infligiendo pérdidas tangibles al enemigo. Esta es una batalla muy brutal, muy dura, quizás una de las más difíciles de toda esta guerra. Estoy agradecido con todos y cada uno de los que están defendiendo. En gran medida, ahí es donde se está decidiendo ahora el destino de nuestro Donbass. Aparte de esta ofensiva por parte de las tropas rusas en la ciudad de Severodonetsk, también fue destacado a lo largo de esta semana esa reunión entre el canciller ruso, Sergei Lavrov, y su contraparte turco, el señor Mevlut Kabuzoglu, en la ciudad de Áncara, para hablar sobre los temas del bloqueo de los puertos ucranianos y también el paso de barcos con cereales y granos a través de los estrechos turcos. El tema del abastecimiento de granos y de cereales parece darle una ventaja a Rusia, pese a la enorme presión internacional que hay ante el posible inicio de una hambruna a nivel mundial. ¿Cómo usará Rusia esta ventaja? Desde el Parlamento ruso han dicho que también esperan, eso lo anunciaron esta semana, que muy pronto haya una incorporación a los territorios de la Federación de las zonas de Gerson, Donetsk y Lugansk. Estamos entonces ante un inminente cambio de las fronteras rusas y también ante la pérdida de territorio de Ucrania, tal y como le pasó en su momento a Finlandia cuando se enfrentó a la Unión Soviética. También vale la pena analizar el llamado que hizo el gobierno ucraniano ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo para acelerar el proceso de ingreso de Ucrania a la Unión Europea para que reciba el estatus de país candidato. Este estatus en que lo beneficiaría y por supuesto no podemos dejar de lado el rearme de Alemania, que es un tema que ha causado mucha preocupación por parte del gobierno ruso ante lo que pueda suceder en el resto de Europa. Pues bien, para conversar y para analizar los diferentes hechos sucedidos a lo largo de la semana relacionados con la guerra en Ucrania, saludamos a la doctora Aribel Contreras Suárez, ella es analista de asuntos globales y también es coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Ella se conecta a esta hora desde la Ciudad de México. Y también se une a esta conversación Marcos Farias Ferreira, él es profesor en estudios rusos y postsoviéticos en la Universidad de Lisboa. Seja bienvenido, señor Farias, y se conecta desde la capital portuguesa. Recuerden que ustedes también, nuestros televidentes, hacen parte de esta conversación. Estamos a través de diferentes redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también puede ver nuestra señal en streaming en YouTube. Nos encuentran como arrobafrance24-es y arrobasantilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral, el debate F24, usted ya la conoce. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este resumen de los hechos principales, los más destacados de esta semana en torno a la guerra en Ucrania. Comienzo entonces con nuestro punto de partida. Como me gusta llamar a la primera pregunta para este debate, saludo entonces a la doctora Aribel Contreras. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y nuestro punto de partida, la importancia de Severodonetsk. ¿Qué implicaría para Rusia la caída de esta ciudad, la caída en sus manos, me refiero a nivel militar, y qué significaría para Ucrania? ¿O esto es simplemente otro episodio más de propaganda rusa al anunciar que ya están prontos a capturar esta ciudad? Al contrario, Santiago, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio respondiendo a tu atinada pregunta. Parece que cada vez que toman una ciudad, la historia y la narrativa es la misma. Por un lado, el presidente ucraniano dice que no van a permitir esta ofensiva militar por parte de Rusia y por el otro lado, el gobierno ruso dice que ya están a punto de que Ucrania se rinda. Cada ciudad, a lo largo de estos ya más de 100 días de guerra, hemos escuchado esta perspectiva, a veces hasta contradictoria, donde más bien pareciera que esta narrativa se basa en los intereses de cada país, pero también a veces pareciera que son cortinas de humo para distraer la opinión internacional sobre otros puntos que también están atacando o bien sobre el tema central de la conversación que se dio el día de ayer en Turquía para poder establecer sí o no un corredor azul, es decir, permitir la salida de estos barcos con más de 25 millones de toneladas de granos que están todavía algunos en cilindros en los puertos de Odessa o bien están ya arriba de los barcos. Sin embargo, atinadamente tú lo decías, sí, o sea, en realidad esto va a ser el punto de quiebre para decidir si se rinde Ucrania o si hay un triunfo por el lado de Rusia. Me parece que todavía estamos muy lejos de ver que ya en un plazo inmediato haya una claridad sobre quién va a ganar finalmente esta guerra. Bueno, y paso a preguntarle por el punto de partida sobre la importancia de Severodonetsk, lo que significaría para Rusia un triunfo en esa consolidación de su presencia en la región del Donbass y lo que significaría para Ucrania. Salud entonces en Lisboa a Marcos Farías Ferreira, ya lo presentaba yo. Muchas gracias y bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muy tu obrigado, señor Farías. Y bueno, ¿cuál es su opinión en torno a lo que significa Severodonetsk para este punto de la guerra? Bueno, buenas, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a los oyentes. Severodonetsk y el Donbass en general son muy importantes en la política identitaria de de Rusia. Me gustaría recordar que en un primer momento el objetivo estratégico de Moscú no era ocupar territorio. El objetivo estratégico era más bien sustituir el régimen en Kiev, evitar una guerra y transformar políticamente el país y de esta manera conseguir sus objetivos de neutralidad de Ucrania y evitar que Ucrania pudiera unirse a la OTAN, sobre todo. Es solo en un segundo momento en el que Rusia no consigue políticamente sus objetivos y tiene que girar hacia otra estrategia, una estrategia de guerra, una estrategia mucho más difícil y con muchos más costes, que es la estrategia de ocupación territorial. En ese sentido, el Donbass y Severodonetsk son las zonas fundamentales para conseguir un territorio de contiguidad entre el territorio ruso y el territorio de Crimea, que Rusia ocupó en el 2014. Ese es un punto fundamental como un plan B o un objetivo de segunda línea en un momento en que Rusia no ha conseguido su objetivo principal de sustituir el régimen en Kiev. Claro. Señor Farías, en ese orden de ideas, de acuerdo a esta explicación que usted hace, ¿Rusia entonces se detiene al lograr capturar la región del Donbass, conseguir ese corredor que le permite unir su territorio a través de las costas del mar de Azov hasta la península de Crimea o Rusia continúa hasta llegar a Transnistria y tal vez ocupar partes del centro de Ucrania? ¿Cuál es su análisis? Bueno, ese es un interrogante muy importante. ¿Y por qué? Porque todas las guerras son dinámicas. O sea, el proceso de la guerra crea sus propias dinámicas y puede cambiar los objetivos de los actores en juego. O sea, dependiendo de la capacidad de alcanzar sus objetivos, Rusia puede entender que tiene toda la ventaja de seguir con la guerra, por ejemplo, para ocupar Odessa y terminar de conquistar toda la costa de Ucrania. Esto sería estratégicamente devastador para Ucrania, quedarse sin costa, quedarse sin una salida al Mar Negro. Y para Rusia sería importante, teóricamente por lo menos, conseguir este objetivo y llegar a ese territorio transnistria, un territorio poblado con una población rusa o rusófila donde están fuerzas armadas rusas. Eso podría ser un objetivo estratégico siguiente si rápidamente Rusia consigue dominar el Donbass. Pero hay otra cosa. Todo depende también de la reacción de los aliados de Ucrania. O sea, este forcejeo siempre depende de la voluntad política de Occidente de enviar nuevas armas, armas con mayor alcance o armas con mayor capacidad. Eso ya vamos a analizar. La parte de Occidente, la posición que tienen algunos países europeos frente a lo sucedido esta semana. Paso a preguntarle a la doctora Contreras sobre esta pregunta que le hacía a Marcos. ¿Se detiene Rusia al conquistar el Donbass? ¿Se detiene en ese punto? ¿Trataría de ir un poco más allá? En la otra cara de la moneda vemos al presidente Zelensky diciendo y prometiéndole a los ucranianos que recuperaría todo el territorio perdido. ¿A qué costo y con ayuda de quién? Porque también vemos a las tropas ucranianas ya mostrando síntomas de cansancio, de agotamiento, baja moral y también en cierta forma con una escasez de recursos a nivel técnico militar. Totalmente, Santiago, y me parece que hasta antes del día uno de la guerra posiblemente veríamos que Rusia se conformaría con una negociación con respecto a Donbass. Hoy, conforme ha venido pasando el tiempo, de repente las señales de la ofensiva militar rusa nos muestra y nos deja claro en este tablero que no precisamente ya nada más le interesa Putin la región de Donbass, sino que está dispuesto a irse a esta conexión, esta franja al sur que conecta Crimea con Ucrania, pero también inclusive moviéndose a Odessa, de tal suerte que justamente vaya asfixiando al no permitirle este acceso al mar. Estamos viendo que el financiamiento de Estados Unidos hacia Ucrania ha sido clave en cuestión de recursos económicos, pero también es clave todo el equipo militar, el cual se está comprometiendo Alemania y otros países miembros de la Unión Europea para poder equipar y que entonces la defensiva ucraniana pueda estar al mismo nivel y no caiga en esto que atinadamente tú puntualizabas, el cansancio, la falta de municiones, la falta de tecnología para poder hacer frente a esta guerra que cada vez se prolonga día con día y que cada vez vemos mucho más lejano y que puedan llegarse acuerdos de paz. O sea, si estamos viendo que Rusia ahora dice que negociaría liberar pasos y corredores a cambio de que se levanten las sanciones, entonces me parece importante plantear sobre la mesa que ahora Rusia va a exigir mucho más y ya no está dispuesto a renunciar menos por menos, sino que ahora ya su nivel de negociación, su tope, cada vez se eleva más cuando se sienta sobre la mesa a negociar. Entonces ahora estamos viendo que Occidente, su forma de poder contrarrestar esto es únicamente abonar a la guerra en lugar de que estemos viendo acuerdos o compromisos o una mesa de negociación para poder llegar a la paz. Eso es lo que me preocupa porque durante las últimas semanas únicamente ya hablamos de regiones atacadas, de guerra, de problemáticas, pero no vemos una posibilidad de hablar de cómo se puede negociar con Rusia si sus puntos rojos del 23 de febrero han cambiado, si ahora sus líneas rojas ya son más. Entonces cada vez veo más distante que pueda terminar pronto esta guerra, Santiago. Doctora Contreras, si yo añado otro ingrediente a esa preocupación en cuanto a la presión que está ejerciendo Rusia en el conflicto sobre Ucrania y sobre Occidente y es el tema de los cereales, precisamente tener esos puertos del Mar de Azov y de parte del Mar Negro, impedirle a Ucrania sacar estos productos en esta temporada del verano le ha permitido, no sé cómo lo vio usted en términos estratégicos, sofocar la economía ucraniana, no tiene cómo financiarse para ayudar en la guerra y ayudar económicamente en otros aspectos ese país y también está poniendo al mundo entero, no es solamente a Europa o a su zona de influencia, al mundo entero al borde de una crisis alimentaria por la escasez de alimentos. Los organismos internacionales lo han dicho así, Putin tiene al mundo en vilo. Esto yo creo que ni el Kremlin se esperaba que fueran a tener ese poder para poder tener un margen de negociación. ¿Aquí qué se está jugando Putin? ¿Qué tanto va a presionar? ¿Nos llevará Rusia a una hambruna mundial? Me encanta tu pregunta tan provocativa, Santiago, porque estamos viendo un escenario donde todavía hace meses atrás algunos medios internacionales decían que Rusia estaba perdiendo la guerra y yo dije en aquella ocasión que yo no estaba tan segura que en realidad Rusia estuviera perdiendo porque estaba ganando otras batallas, es decir, pudiera ser que en el frente militar pudiera retirarse y perder terreno, pero en el frente energético y en la cuestión de fertilizantes, más los minerales y el tema de los granos, eran batallas que tal vez en ese momento se veían batallas pequeñas, pero que hoy todas esas batallas están fortaleciendo la posición de Rusia para negociar. Es decir, tú lo puntualizabas muy bien, entonces será que Rusia está delineando y está abriendo nuevos frentes en estas guerras paralelas que se dan, donde hemos hablado muchas veces aquí en tu espacio de que esto es una guerra híbrida y que el tema económico es un tema clave en esta situación que estamos viviendo a nivel internacional, donde ahora se delinea este nuevo escenario internacional, donde ya no sólo hay que hablar de esta ofensiva y defensiva militar, sino hay que hablar entonces de cómo Rusia sabe jugar muy bien sus fichas con la parte de la dependencia energética que Europa tiene frente a ella, cómo es que Vladimir Putin está moviendo su otra ficha de fortalecer al rubro que lo está logrando y la otra ficha es, ok, si la seguridad alimentaria está en peligro y puede entrar en crisis y cada vez nos podemos acercar a una posible hambruna mundial, entonces pareciera que quien tiene el control ya es Vladimir Putin y no el grano dentro del territorio ucraniano, porque aunque físicamente los cereales están en Ucrania, no pueden salir porque en el Mar Negro hay toda una carga geopolítica, donde hay minas sembradas y donde está este frente militar, entonces es interesantísimo lo que estás poniendo sobre la mesa, porque pareciera que no, pero claro que sí, hoy Rusia tiene el mango por el sartén, como lo decimos coloquialmente México, que es el patrón, y por lo tanto ahora Occidente tiene que negociar muchos otros frentes para resolver también estas batallas. Opinión de Marcos Farías en la ciudad de Lisboa sobre este tema, este tema de los cereales y los granos que Rusia pues tiene preocupado al mundo entero, ya hicimos el análisis en este programa sobre la repercusión que puede tener esa crisis alimentaria en la región de América Latina que está a miles de kilómetros de la región del Donbass y hasta aquí veríamos las consecuencias. Bueno, yo sí creo que Vladimir Putin tiene todas estas frentes, estos frentes de conflicto con Occidente muy bien pensadas. Yo no creo que la guerra la haya pensado en los últimos ocho años, pero sí es verdad que la estrategia de Rusia, por lo menos desde 2014, es una estrategia híbrida cara a Occidente y Vladimir Putin tiene bien consciente que vivimos en un mundo interdependiente, que la globalización impone límites y posibilidades a las estrategias de los estados y sobre todo tiene muy bien pensada la relación que existe, que existía, porque ahora ya está cambiando, la relación entre Rusia y Occidente, la interdependencia energética sobre todo en Eurasia. Y Putin sabía muy bien que esta interdependencia y la globalización ponen obstáculos a la decisión política y estratégica y también militar de Occidente. La crisis de los cereales es un ejemplo perfecto de lo que estaba diciendo y pone a Occidente como en un dilema fundamental, porque una parte importante de lo que propone Putin para resolver el problema de los cereales es que se alivien, por lo menos, una parte de las sanciones comerciales, por ejemplo, de Occidente a Rusia. Y esto pone la decisión en manos en el tejado de Occidente. ¿Qué hacer? Profundizar estas sanciones, o sea, seguir una estrategia rígida de sanciones con Rusia a todo costo o negociar incluso las sanciones que son una parte fundamental de la estrategia de Occidente en nombre de una estrategia global que pueda resolver una posible hambruna? Y no solo la hambruna, las crisis sociales que van a surgir en una parte importante del mundo, en el África subsahariana, en Medio Oriente, por ejemplo. Pero esto le deja a Occidente en una situación, en un dilema muy difícil de resolver. Sí, Marcos. Y si hay un país que ha entendido la dinámica de Rusia y ha entendido muy bien la importancia de su ubicación geoestratégica, es Turquía. Se ha ofrecido como país mediador entre Occidente, ha intentado hablar con Rusia y esta semana fuimos testigos de ese encuentro en Áncara de los dos cancilleres, del canciller turco y el canciller de Rusia, para hablar precisamente del paso por los estrechos del Bósforo y de los dardanelos que están en territorio turco, de los barcos que puedan salir una vez sean supuestamente desbloqueados los puertos ucranianos para sacar parte de esta cosecha de granos y de cereales desde Ucrania y desde el sur de Rusia. Aquí, Turquía, ¿qué papel puede jugar? ¿Qué tan estratégico está haciendo el presidente turco, el presidente Erdogan? ¿Y qué puede ganar? ¿Qué puede negociar con los rusos a cambio de dejar pasar estos barcos sin problemas y esto no genere ningún tipo de problemas en Bruselas o en Washington? Bueno, la posición de Turquía es una posición de negociar no solo con Rusia, pero también con Occidente. Turquía es un país de la OTAN, pero es un país que mantiene su autonomía estratégica. Eso es fundamental para Turquía desde hace por lo menos 10 años. Y hay muchos puntos de la agenda turca, de la agenda exterior turca, que están en este momento en juego. Está la cuestión de Siria, porque Turquía quiere llevar a cabo una operación en el norte de Siria contra los kurdos para establecer una zona de seguridad en ese escenario que todavía es de guerra en el norte de Turquía. Y en ese punto tiene que negociar con Rusia, porque hay intereses que pueden ser complementarios con los de Rusia en Siria, pero hay una fricción, o sea, no son completamente paralelos o completamente reconciliables esos intereses. O sea, tiene que hablar con Rusia para poder alcanzar su objetivo militar en el norte de Turquía. Pero con Occidente también tiene que negociar. Tiene que negociar, por ejemplo, el final del embargo de armas que Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido le pusieron hace algunos años, justamente por cuestiones de la guerra de Siria. Y tiene que negociar también, y tiene un instrumento fundamental que tiene que ver con la unión de Suecia y Finlandia a la OTAN. En este momento, Turquía tiene en su mano la opción de Suecia y Finlandia dentro de la OTAN. En este punto, está negociando el apoyo, lo que dicen es el apoyo, sobre todo de Suecia, a los kurdos, a movimientos políticos que Ankara entiende que están en la órbita del PKK. Entiendo, Marcos. Sí, avanza rapidísimo el tiempo y me quedan muchos temas todavía por analizar. Paso a preguntarle a la doctora Contreras en la Ciudad de México. Avanzo a otro tema y es ese reclamo que ha hecho Turquía, que lo hizo justamente el representante del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stepachuk, ante el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, donde le pidió urgentemente al grupo de estos 27 países que le den a Ucrania el estatus de país candidato. ¿Esto en qué forma lo puede proteger o beneficiar en el marco de esta guerra y de esta invasión de Rusia? Me parece importante destacar, Santiago, que ante esta solicitud de, digamos, un fast track para que tenga una adhesión, pues, muy próxima, estamos viendo que no es tan fácil. Es decir, las condiciones actuales de Ucrania no permiten ni siquiera esta solicitud de Estado como país que rápido ya vaya a estar en un proceso. La voluntad existe, pero las condiciones económicas, políticas y sociales no le permiten por el momento ingresar. Y eso es un punto que me regreso a tu pregunta anterior que estabas abordando, que tiene que ver con el rol de Turquía. Turquía no va a estar para nada de acuerdo y contenta de que si Ucrania logra ingresar a la Unión Europea, mientras que Turquía llega, lleva más de dos décadas intentándolo. Por eso también Turquía sabe envolver muy bien sus fichas, de por dónde va a bloquear a Suecia y a Finlandia. Hay una próxima cumbre de la OTAN a realizarse a finales de este mes en la ciudad de Madrid, donde se van a tocar estos puntos. Regresando al tema de la Unión Europea, la voluntad y la petición existe, y por eso es que la Unión Europea ha estado dotando de recursos financieros, mecanismos de cooperación y de recepción a la gran cantidad de 6.5 millones de refugiados, Santiago. Sin embargo, creo yo que al menos en un plazo inmediato, no estaremos viendo a Ucrania como miembro de la Unión Europea. Sí, y es que haciendo análisis de los procesos de adhesión en la Unión Europea, Ucrania era uno de los países que está más alejado de esos compromisos que tienen que hacer en materia de justicia, de derechos humanos, económicos, si uno lo compara con otros países que están en el mismo proceso, que le llevan mucha ventaja a Ucrania. Entonces, sería también un muy mal mensaje para otros países que están haciendo fila, como Serbia, como Bosnia-Herzegovina, incluso Montenegro, Moldavia o Georgia, que han hecho ya hace pocas semanas, hace muy pocas semanas, hicieron su ingreso oficial como un país candidato aspirante para ser parte de la Unión Europea. También destacado a lo largo de esta semana fueron esas declaraciones, Marcos, muy puntual, le pido por favor, porque me queda poco tiempo, del canciller alemán Olaf Scholz, quien insiste en que la prioridad para Europa en este conflicto es evitar una confrontación entre Rusia y la OTAN, pero vemos a Alemania rearmándose con un fondo militar de miles de millones de euros que va a utilizar en los próximos cinco años para poder renovar todo su ejército y sus fuerzas armadas ante la amenaza que representa el avance de Rusia. Va a pasar a ser la potencia militar de Europa en solamente cinco años. Y vemos a Rusia haciendo ejercicios militares frente a las costas de Kaliningrado, justo enfrente de tres países de la OTAN, los tres estados bálticos, y pues Suecia y Finlandia al frente. Aquí la mostrada de dientes entre los dos es claramente entre Berlín y Moscú. ¿Cómo entender entonces esa posible confrontación OTAN-Rusia? ¿Puede llegar a darse? Bueno, estas dinámicas son muy difíciles de anticipar. Es verdad que hay un compromiso de los países de la OTAN desde hace ya varios años de aumentar los gastos militares al 2% del PIB, por lo menos. Eso ahora sí va a avanzar. Había muchas dudas, muchas excitaciones en el pasado. Ahora sí va a avanzar. Claro que hay dilemas de seguridad que se van alimentando unos a otros y eso va a pasar, o sea, el rearme va a ser una realidad dentro de la OTAN, fuera de la OTAN y sobre todo en el desarrollo de una política europea de defensa autónoma. Esa va a ser la cuestión principal. ¿Cómo se va a desarrollar una política europea de defensa? ¿Está autónomamente en cara a la OTAN o complementaria en relación a la OTAN? Por otro lado, hay otra cuestión fundamental que no pasa por la cuestión militar, que tiene que ver con los ejes de poder en la Unión Europea. Todos sabemos que, desde su principio, en la Unión Europea, el eje principal de poder que mueve las agendas, las prioridades, es el eje París-Berlín. Con esta guerra y con la profundización de la guerra, yo creo que se está viendo muy bien el surgimiento de un eje Varsovia-Kiev. Ucrania no es parte de la Unión Europea, pero ya está monopolizando la agenda de la Unión Europea y puede que lo monopolice en los próximos años. Y esto puede hacer surgir con mucha realidad un eje de poder, de capacidad de imponer una agenda, un eje Varsovia-Minsk que puede cambiar mucho lo que es la Unión Europea. Y esta brecha dentro de la Unión Europea va a ser muy importante en el futuro. O sea, hay una tensión muy grande entre París y Berlín, por un lado, que quieren una solución diplomática para la guerra porque entienden que hay que comprender, hay que reconstituir la relación con la Rusia de Putin o post-Putin. Y hay otra parte de Polonia, Ucrania, los países bálticos, que quieren una ruptura total con Rusia, como si Rusia no existiera, como si se pudiera cambiar la geografía. Claro. Y ahí entraría Polonia a ser esa especie de estado colchón entre un lado y el otro, que es lo que en muchos casos se pensó que podía llegar a ser Ucrania en un momento, pero ya claramente Rusia fue más allá de las fronteras. Opinión de la doctora Contreras sobre este tema, sobre esta amenaza, esta posible confrontación y estos cambios de ejes políticos en la Unión Europea. Y le añado un tema que analizamos justamente en el programa del rearme de Alemania, y es el fin del pacifismo alemán y el fin de la neutralidad de Finlandia, Suecia y Suiza. Así es, interesante ver que ahora Suecia y Finlandia le han dado todo un giro a su política exterior de neutralidad al solicitar ya formalmente su ingreso a la OTAN, aunque se enfrentan ante el posible veto de Turquía. El tema de la neutralidad de Suiza es interesante, Santiago, porque te puedo decir que en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con el embajador de Suiza aquí en México, y es lo que me compartía, y lo puedo decir porque no es algo confidencial, es que Suiza siente que no está violentando su política de neutralidad, sino que simplemente está sumándose al tema de las sanciones sin que esto signifique ni que está alineado a Occidente, no es miembro de la Unión Europea, nunca va a ingresar a la OTAN, y simple y sencillamente lo consideraron como medidas necesarias al interior de su país, pero no porque tengan alguna alineación hacia Occidente. Retomando tu otra continuidad de los ejes, me parece también importante no perder de vista el eje Bielorrusia-Hungría, totalmente alineados a Rusia. Es decir, Hungría es miembro de la Unión Europea, de hecho se tardaron mucho en negociar el tema del sexto paquete de sanciones, de que era dejar la dependencia energética, porque Hungría pidió una excepción de que fuera lo más prolongado posible, puesto que Hungría depende totalmente de los energéticos de Rusia, y porque hay una gran afinidad de ideologías políticas entre Lukashenko con Putin. Entonces, ahí también estamos teniendo otro eje que a lo mejor no tiene el mismo peso para hacer un contrapeso en esta balanza, pero no podemos perderlo de vista. Entonces, aquí también los ejes que tienen mucho que ver de manera, digamos, virtuales, pues son como lo que tiene que ver con los energéticos y los granos, pues hacia dónde también se están alineando las fichas, y hacia dónde se están volcando los intereses geopolíticos, pero también económicos de la región, donde no precisamente a veces las decisiones de Occidente son las mejores para Ucrania. Claro, pero esperemos que en ese eje luego no veamos a Hungría tratando de recuperar territorios y regiones perdidos, donde hay húngaro parlantes, donde históricamente Hungría fue el país predominante y que no quieran recuperar esto, como lo está haciendo Rusia en este momento, en supuesta defensa de los rusoparlantes o los étnicamente eslavos que hay en estas regiones que están siendo invadidas en este momento. Importante ya para este tramo final del programa hablar del presidente Putin, el presidente de la Federación de Rusia. Cada semana analizamos cómo está su imagen al interior del país, la perspectiva que hay de los ciudadanos y a nivel internacional. Estos movimientos, esta presión por el tema de los cereales, de los puertos, de la posible hambruna, ¿qué factura le pueden pasar a nivel internacional al presidente ruso? Marcos, muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. Bueno, yo creo que Putin y sus allegados, los intereses que se mueven alrededor del régimen de Putin, tienen muy clara esta idea de que la imagen internacional no es muy importante. O sea, no es importante la imagen junto de Occidente, porque se asume con esta guerra un choque existencial con Occidente. Pero entienden que es muy importante la imagen de Putin junto, por ejemplo, de los países emergentes. Y la imagen de dirigente, de líder, de capacidad política para alcanzar sus objetivos políticos, puede ser aumentada en países como Brasil, como la India, como China. O sea, que la figura, la persona de Putin puede salir reforzada en el sentido de que es un dirigente político que sabe utilizar estratégicamente varios frentes de conflicto con las potencias hegemónicas. Este conflicto entre las potencias hegemónicas y las potencias emergentes es algo que Rusia, la política exterior de Rusia, siempre ha querido jugar desde la llegada de Putin en el 2000. Sea Rusia y Putin, personalmente, personifican esa lucha contra la hegemonía de Estados Unidos, de Occidente. Y esta es la batalla final o una batalla fundamental para los países emergentes. Sí, me queda un minuto. Doctora Contreras, adelante. Su conclusión en torno al tema del presidente Putin y la presión internacional que pueda haber sobre él. La marca país-Rusia está totalmente pulverizada. Y sin duda la imagen de Vladimir Putin está únicamente fortalecida en algunos sectores al interior de esta nación, pero me parece que a nivel internacional está verdaderamente ligado a cuestiones negativas. Así que más adelante únicamente estará contando con el apoyo de China al interior del Consejo de Seguridad de la ONU. Y también tendrá que después partir de menos cero para poder construir nuevas alianzas en un escenario postguerra. Santiago, muchas gracias. Pues a la doctora Aribel Contreras en la Ciudad de México y a Marcos Farias Ferreira en la Ciudad de Lisboa, en Portugal, les agradezco por haber hecho este análisis de los más recientes hechos en torno a la guerra en Ucrania. Ya lo saben, los jueves estamos haciendo habitualmente este tipo de análisis sobre los temas concernientes a esta guerra en el este de Europa. Muchas gracias. Pueden seguir dejando ustedes todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Y pueden seguir en Sintonía de France 24. Sigan con nosotros.